Ahora con ustedes, Tiempo de Estudio Manana. Tiempo de Estudio Manana. En aquellos días, ser cristiano era tener una afinidad con Israel. Hoy, el cristiano acepta el Dios de Israel y proclama al Mesías como el Salvador del mundo. Pero no necesariamente entienden o fomentan su conexión con la tierra, la gente, el convenio y las Escrituras de Israel. En el programa de Identidad de Nuestras Raíces Hebreas, los pastores Alfaro intentan educar a los creyentes en su relación de identidad con la tierra prometida, el pueblo histórico de Adonai y las Escrituras desde su originalidad y contexto. Conocer el fundamento del cristianismo desde la perspectiva hebrea y así profundizar la fe del creyente, aclarar el significado de la Biblia y revelar el propósito de Adonai para todo su pueblo. Uno de los propósitos fundamentales del estudio de identidad de nuestras raíces hebreas es poder conocer, estudiar y analizar los términos bíblicos escritos en su pensamiento original. Durante nuestro viaje a través de este estudio, aprenderemos el lenguaje de nuestro Maestro, de nuestra identidad como Pueblo de Dios. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Israel Casa Integral, y activa la campanita o contáctanos en nuestro correo electrónico israelcasaintegral.gmail.com Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Estudio Bíblico Maná. Su hermano Pastor Roberto Alfaro le saluda y como siempre, la mejor y cordial bienvenida. Un chalón para tu vida, soy la pastora Pili Alfaro, te saludo con una palabra de muchísima bendición y unción en este día de Estudio Bíblico Maná. Amén, bendiciones, soy Camilo Alfaro, gracias por estar conectados con nosotros en el día de hoy. Estamos muy felices y contentos de poder estar en el día de hoy en un lugar extraordinario de la Escritura, donde verdaderamente estamos muy felices y contentos de que te tomes el tiempo de ver este video. Sea que un amigo te invitó a ver este video, que por las redes sociales estás viendo este video, donde sea que estés viendo este video, estamos muy contentos de que te des la oportunidad de escudriñar la Torah, de escudriñar la Biblia por lo que es. Y hay un gran despertar de esto y estamos felices y contentos de que tú en casa, tú detrás de ese celular, detrás de esa pantalla, te estés dando la oportunidad de conocer más acerca de las raíces hebreas de la Torah. Un tema apasionante, Pastor Roberto. ¿Por dónde comenzamos? Pues muy bien, es un punto importante y este módulo, dentro del grupo de módulos de Estudio Bíblico Maná, le hemos denominado el módulo cero, es decir, un módulo de partida, de comienzo. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando estamos en el proceso de transición, es decir, venimos muchos de la religión tradicional, muchos del proceso en la iglesia cristiana, y pasar al proceso de transición respecto de lo que se conoce como raíces hebreas, o raíces de nuestra fe, pues allí hay una pregunta que todos nos hacemos y que muy seguramente no tenemos claridad al contexto. ¿Qué son las raíces hebreas? Por lo tanto, vamos a definir el concepto, vamos a definir bíblicamente con la palabra si la expresión raíces hebreas es una expresión correcta. Algunos hermanos dicen volver por las cendas antiguas o las raíces de nuestra fe cristiana, también la llaman así. Entonces veamos a la luz de la palabra qué es este contexto, porque la gran mayoría de personas nos hacen esta pregunta, y cuando nos hacen esta pregunta, repito, pues entramos en conceptos y en definiciones, cada quien a su manera, pero nosotros queremos presentar la respuesta conforme a lo que escrito en la palabra está. Así es. Escrito está. Y entonces para entrar a lo que está escrito por la Torá, por la palabra de Adonai, venga conmigo y veamos la enseñanza del día de hoy. En el estudio bíblico devocional, acompáñanos en la enseñanza de hoy. Yo creo que algo que es bien importante, especialmente para las siguientes generaciones de mi generación y las que me siguen a mí, es la verdad. Sí. Puede ser que las otras generaciones anteriores a las mías, por supuesto, querían la verdad, pero hay una gran diferencia en la generación de hoy y las generaciones pasadas, y es de que ellas venían ya de una tradición del catolicismo o de otras, y no se les daba la opción de buscar más allá de lo que en casa estaba. Aunque no hubiera una verdadera relación en casa con Dios, era una tradición de que se tenía que practicar y no había manera de salir. O sea, no había una verdadera relación con Adonai. Hoy en día, mi generación y las generaciones a mí seguir tienen a su disponibilidad la tecnología de la cual produce una gran cantidad de puertas abiertas para que cada niño o joven pueda encontrar en el gran mar del Internet una gran cantidad de verdades. Por lo cual, nosotros, por supuesto, en este programa, lo que queremos hacer es defender la única y sola verdad y con la misión y el propósito que Yeshua mismo dejó aquí en la tierra de que la verdad sea la absoluta verdad y que no hay muchas verdades que llevan a un solo Dios, sino que hay una sola verdad que lleva a Adonai. Y si nos podemos aclarar en esos puntos, entonces vamos a poder regresar al contexto y a la misma palabra que hemos comenzado de este programa, a la raíz de nuestra fe. ¿Qué quiso decir Yeshua cuando caminó en la tierra? ¿Por qué no estamos haciendo lo que Yeshua nos mandó a hacer? ¿Y por qué los discípulos, la misión que los telidín, los discípulos querían hacer, ¿por qué hoy en día no se está practicando de esta manera? Y son preguntas que espero que tú que estás viendo este video, estás escuchando este audio, te puedas hacer esas preguntas, porque si podemos comenzar a abrir esas puertas en nuestra mente y decir, ¿por qué hago lo que hago en mi tradición religiosa? ¿Por qué hago lo que hago y no tengo una verdadera relación con Dios? Entonces vamos a poder destapar muchas verdades que están en nuestra propia Biblia y que no le estamos dando la importancia. Muy interesante, muy interesante lo que estás comentando, Camilo, porque fíjate algo en el caso personal. Nosotros venimos de la tradición, de la religión tradicional mejor, pasamos en algún momento al proceso de conversión y en el proceso de conversión entramos a la iglesia cristiana evangélica. En el contexto de la iglesia cristiana evangélica estudiamos mucho más a fondo la teología y dentro de la teología pues hermenéutica, homilética y bueno, todas las éticas posibles del estudio teológico y nos encontramos con Jesús. Encontramos que allí está su vida, su carácter, su personalidad, sus acciones, sus milagros y nos preguntamos entonces, ¿qué hay de nuevo en las raíces hebreas? Y ahí está el punto central de nuestro tema. ¿Por qué? Porque increíblemente, como creyentes cristianos y estudiosos de la Biblia, nos concentramos en su gran mayoría en el Brijadasha, en la vida de Jesús. Pero cuando nosotros entramos a estudiar el contexto de lo que es el principio, lo que vamos a hablar justamente hoy respecto de la raíz, y vamos a la Torá, y entendemos la importancia cultural, la importancia geográfica, la importancia desde el punto de vista de las leyes, las costumbres que vivió Yeshua, que vivió en su época, sus discípulos, la gente que lo rodeó, el idioma que habló, los alimentos que se consumían, los aspectos, digamos, de la ley del momento, nos daremos cuenta que estamos encontrando a un Yeshua muy distinto a lo que conocemos del Jesús que nos ha enseñado la teología. Entonces, ese es nuestro punto de partida, porque esa es la inquietud que la gran mayoría de todos nosotros hemos tenido en algún momento. Definitivamente un tema apasionante. Venga con nosotros al libro de Romanos capítulo 11. Vamos a abrir las escrituras y vamos a ir a preguntas que la Torá misma, la misma escritura nos está haciendo para resolverlo bíblicamente. Dice. Verso 1. Digo pues, ha desechado, dije la cita, ¿verdad? Romanos capítulo 11, verso 1. Bueno, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es una pregunta que nos están haciendo. Y la misma pregunta da la respuesta. De ninguna manera. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cuál pueblo? ¿De qué pueblo está hablando? Claro. Romanos capítulo 11, ¿verdad? Diría que es uno de los capítulos más importantes de todo este estudio. Definitivamente el libro de Romanos 11 es la base fundamental para entender todo el texto bíblico en su profundidad. Entonces, si nosotros entramos y ahondamos en el tema de, hoy en día se habla de raíces hebreas, ¿verdad? La gente dice, pero es que yo no nací hebreo y yo no sé hebreo, entonces, ¿cómo voy a hablar de raíces hebreas? Pero de pronto la terminología hebrea nos, como que nos coloca un bloqueador, ¿no? Como que dice, no, eso es para los hebreos, eso es para los judíos. Pero las preguntas que nos vamos a plantear hoy van a ser contundentes y nos van a poner a plantearnos en dónde estamos y para dónde vamos. ¿Cuáles son exactamente esas raíces hebraicas de las que la iglesia, llamada iglesia o asamblea, está hablando? ¿Qué es lo que en realidad significa en este tiempo el cristianismo moderno? ¿Está conectado el cristianismo moderno con las raíces, o sea, con el pueblo del que está hablando el verso 1? Esas preguntas nos llevan a entender identidad. Claro, y ahí hay un punto importante. Muchas personas piensan que el cristianismo viene del catolicismo, ¿sí? Y sí, hay muchas cosas que vienen porque hacemos la comparación histórica de Martín Lutero y las tesis que muchas personas defienden. Pero tenemos que una vez más regresar al punto de toda esta historia que literalmente es lo que nosotros aquí en Israel Casa Integral nos centramos y él es el estudio de la palabra. Este ha sido el efecto tan grande que ha sucedido hoy en día y es que muchas personas ya no estudian la Biblia. El cristiano moderno ya ni estudia en lo que llaman el Antiguo Testamento y debido a esa desconexión se les ha olvidado la historia de que Dios, Adonai, desde el principio escogió un pueblo de entre todas las naciones y a ese pueblo le dio mandamientos, le dio estatutos y por supuesto ese pueblo lo conocemos como las 12 tribus de Israel. Y entonces aquí Pablo en Romanos capítulo 11 está haciendo una conexión bien grande porque hay una confusión en este tiempo, en este tiempo cultural en el cual Pablo está o el apóstol Shaul, su nombre verdadero, también podemos hablar acerca de eso. Y Pablo presenta esta idea a la confusión de las personas porque ellos entienden muy bien este concepto de que son las 12 tribus de Israel, pero que hay otros pueblos alrededor y estos otros pueblos están entendiendo la verdad y quieren saber cómo van a ser parte de este pueblo. De la misma manera como un inmigrante de Guatemala, Puerto Rico, no Guatemala, Honduras, México, Colombia, de donde sean, vienen a Estados Unidos y dicen ahora estoy aquí en esta tierra o bueno vienen con una visa o lo que sea y quieren saber cómo van a formar parte de ese pueblo. ¿Cómo voy a ser parte de esta cultura? ¿Puedo votar? ¿Puedo manejar? ¿Qué cosas puedo hacer? Y este es el mejor ejemplo de las raíces hebreas literalmente porque Romanos capítulo 11 da una aclaración, Pablo le está dando una aclaración de que Dios no ha desechado su pueblo. Y es muy importante que tú en casa entiendas este punto. Dios no ha desechado su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Israel. Dios no le ha dicho a ese pueblo que ahora ese pueblo ya no va a ser parte de su dominio, que ese pueblo ya no va a ser parte. Y a este a este concepto grande de que a lo mejor te está haciendo clic en tu mente se llama la teoría de reemplazo. Ahí vamos. Y aquí en Romanos capítulo 11 es lo que el apóstol Pablo le está presentando a todos estos pueblos como los que si vienes del cristianismo, entiendes que Pablo le escribió cartas a una gran cantidad de personas y lo que Pablo les está diciendo es yo quiero que ustedes también formen parte de ese pueblo y les voy a decir cómo ustedes son parte de ese pueblo. Fíjate que tú estás dando un ejemplo muy práctico en la enseñanza. Muy interesante el tema porque indudablemente cuando nosotros leemos el contexto bíblico, yo estaba recordando mientras escuchaba a Camilo ahora en su compartir, estaba pensando por un momento en mis años de escuela, del bachillerato, como una maestra de la clase de español nos decía, es necesario aprender a leer con puntos y comas. La puntuación en una lectura es fundamental para que al hacer una buena lectura tengamos una buena comprensión de la lectura. ¿Qué quiero significar con este ejemplo? Muchos de nosotros leemos y gente nos dice yo he leído la Biblia tres, cuatro, cinco veces. He leído la Biblia en muchas ocasiones, probablemente la hayas podido leer en muchas ocasiones, pero nunca has tenido comprensión de la lectura. Me explico, cuando estamos hablando del libro de Romanos, cuando hablamos del libro de Hebreos, cuando hablamos del libro de Corintios o Timoteo o los demás textos, Efesios, etcétera. Siempre mencionamos a Pablo y decimos las cartas del apóstol Pablo, pero realmente es importante que tengamos presente que Pablo es un nombre que ha sido asignado desde el punto de vista romano, porque su nombre legítimo en el hebreo es Saulo, Shaul, el apóstol o el rabino, Shaul. Esto simplemente para significar que cuando empezamos a encontrar el verdadero sentido, tú dijiste la palabra verdad, cuando encontramos el emet del contexto en la lectura, nos daremos cuenta que debemos en algún momento hacer un stop y decir, wow, he leído tantos años mi Biblia, he pasado por los estudios, por las maestrías, las especializaciones, la teología, la universidad, y todo lo que he estudiado desde el punto de vista teológico intelectual, he leído, he estudiado, pero no he visto la parte escritural, he visto la parte teológica. Por lo tanto, para que entremos a respuestas de lo que son las raíces hebreas en ese sentido, necesitamos ir a la parte escritural y hacer una comprensión a la lectura, y al hacer la comprensión a la lectura nos daremos cuenta con claridad que no es el Jesús que nosotros hemos visto por años, que nos lo colocaron de ojos azules, el Sagrado Corazón, que lo colocaron con una vestimenta roja, con una bata, ¿cómo se llama? Un manto, una toga, que realmente es una toga romana. Por eso cuando empezamos la conversación decíamos, es importante que nos ubiquemos geográficamente. El contexto cultural. Es importante que nos ubiquemos en su cultura, en el tiempo, en el espacio en el que se suceden los hechos. Por eso el libro de los hechos es tan apasionante. Estamos ahora terminando el estudio de hechos y nos damos cuenta cuán importante es que al hacer esta lectura y comprender la lectura del libro de los hechos, rescatemos los detalles que nos permiten llegar a una conclusión de Emet, que es entonces volver a la raíz. Así es. Así que, ¿cuál es la verdad? Es la pregunta que mucha gente se puede estar haciendo en este momento. Mucha gente dice, yo nací en esa verdad, yo crecí con esta verdad, pero la pregunta que hay que hacer es, ¿cuál es la verdad? Para muchos es incomprensible que algo que haya fortalecido, que ha animado, que ha producido tanta controversia, ¿verdad? Pero para otros, la verdad de decir del pueblo de Adonai, de la Torá, genera confusión. Claro. Creo que ya es tiempo, hermanos, de que estudiemos este fenómeno espiritual con claridad, combinando una sincera oración, amados. Necesitamos orar para que Adonai revele su verdad, no la verdad que tú escuchaste, sino la verdad de Adonai, para que así se restaure la unidad de su cuerpo, de su pueblo. Y entonces, para entrar en ese nivel, se necesita ir a la palabra raíz. Yo quiero decirte, en Torá, o sea, la palabra en el original hebreo, recuérdese que la Kadosh Torá fue escrita en hebreo, y que muchos seruditos bíblicos actuales aducen de que los libros del Briz Hadacha, o del Nuevo Testamento que hemos llamado, fueron escritos en griego. Cuando tú vas a la raíz, te das cuenta que no fue así. Entonces, vemos que la palabra raíz significa yara, o sea, una sola raíz. Entonces, la pregunta que te voy a hacer es, si Romanos 11 comienza hablando, nos vamos a seguirlo leyendo, venga con nosotros. Dice, ¿ha desechado Adonai a su pueblo? Ya estamos entrando a ver cuál es el pueblo. En ninguna manera, porque también yo soy israelita, no dice judío, israelita, de la descendencia de Abraham. Acuérdate que Abraham no era de una tribu, Abraham es antes de las tribus. De la tribu de Benjamín se identifica por dónde va el pueblo, ¿verdad? No ha desechado Adonai a su pueblo, clarísimo Pablo está hablando. De ninguna manera la raíz ha sido desechada, al cual desde antes conoció. O no sabéis qué dice Elías, la escritura, cómo invoca Adonai contra Israel, diciendo, Adonai a sus profetas han dado muerte quedando y procuran matarme. Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. O sea, Adonai dice, hay un pueblo que yo tengo ahí, que está ahí, que es de la raíz. Entonces, yo quisiera como entrar a ese nivel de la enseñanza con todos ustedes. Vámonos al libro de hechos. Vamos a dejar un momentico de Romanos, pero no lo vamos a dejar del todo, porque Romanos se la hace de la enseñanza de hoy. Libro de hechos, capítulo 24, verso 14. Ahí está una gran experiencia espiritual que tienes que rescatar. Hechos 24, 14. Dice la palabra, en el libro de los hechos, capítulo 24, verso 14. Pero esto te confieso, que según el camino, que ellos llaman herejía, así sirvo al Adonai de mis padres, creyendo todas las cosas que la Torah y los profetas han escrito. ¿Cuándo tú te has detenido a leer este versículo bíblico de la magnitud en la que está? Este versículo está hablando de que en ningún momento Pablo expuso un evangelio separado de la Torah. Está hablando que dice que viene, sirvo a la Torah de Adonai, creyendo todo, no dice parte, conforme a la ley y de lo que está escrito en los profetas del Haftarach, que le llamamos todo lo que es el Tanakh, el Antiguo Testamento. Entonces, Pablo está diciendo, definitivamente, yo aseguro lo que estoy diciendo, de no hay nada desconectado. Lo que pasa es que a nosotros nos desconectaron. Ahí hay un punto muy importante y trato de siempre tomar ese punto afuera de la persona que a lo mejor no está en las raíces hebreas y es esto. El apóstol Pablo, en la cita de Romanos capítulo 11, acabamos de sus propias palabras, de sus propios escritos, aclarar un punto muy importante. Él era, es parte de la raíz de nuestra fe, es parte del pueblo de Israel. Muchas personas se les olvida todo esto, defienden, digamos, las cartas paulinas. Hay mucha gente que solo se va por las cartas paulinas y al final del día, cuando buscamos el contexto original, pues Pablo está diciendo, oye, yo soy hebreo. Ahora, es muy importante también entender esto. Los apóstoles, Pablo, los discípulos, ellos al entender la verdad de que Yeshua es Adonai, de que Yeshua vino al mundo, que murió en la cruz por nuestros pecados, ellos no se dan la vuelta a su identidad y comienzan a ser lo que nosotros conocemos como cristianos. No, ellos siguieron viviendo su vida, pero ahora con la revelación toráica de que verdaderamente hay un pueblo que tiene a un Mesías que ya ha venido y que regresará por segunda vez. Y este punto es bien importante porque versos antes, Pastora Pili dice unas palabras muy importantes en el verso 11, Pablo. Como tú puedes asegurarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Aunque Pablo tuvo la revelación en ese camino y vio la luz de Yeshua HaMashiach, él todavía entendió el punto central de que su fe no iba a cambiar, de que él iba a seguir siendo lo que la Torah manda hacer a seguir sus mandamientos y a seguir sus estatutos. Entonces, ¿qué quiere Adonai de cada uno de nosotros? Que regresemos al punto central de nuestra fe. Pedro, Juan, Mateo, Marcos, todos estos hombres no se dieron la vuelta en su fe y comenzaron a vivir todo un estilo de vida diferente como la Pastora Pili lo está diciendo, sino que dice, pero esto admito ante ti, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo a Dios de nuestros padres creyendo todo lo que es conforme a la ley y que está escrito en los profetas. Ahora, ¿qué nos han dicho por mucho tiempo? No, nos dijeron que los discípulos comenzaron una nueva iglesia y comenzaron todo un nuevo movimiento y de allí algunos creen que comenzó la iglesia católica, otros que piensan que de allí regresó, llegó el cristianismo. Y si lo estudiamos de una manera bien, bien grande, que lo vamos a tratar de hacer en este módulo cero, vamos a regresar al punto y vamos a entender de que muchos, por supuesto, entendemos Martín Lutero llega a esa iglesia, planta las 99 tesis, y de ahí comienza el movimiento protestante. Esto tú mismo lo puedes ir a buscar, mismo lo puedes ir a estudiar. Así que el cristianismo que se practica en todo el mundo, el famoso evangélico cristiano, viene de la parte protestante de una persona que planta 99 tesis, que era un cura, que regresó a ser cura, que regresó al catolicismo y de ahí viene la raíz del cristianismo. Entonces, la pregunta que te queremos dejar en este programa del día de hoy, con las citas que vamos a estar leyendo, es ¿de dónde viene tu fe? ¿De dónde está tu fe? ¿Dónde está la raíz de esa fe? Porque si regresamos a las cartas de Pablo y a los discípulos, vemos de que estas personas eran judías, venían de un contexto judaico, y que ellos nunca abandonaron este movimiento hebraico, porque conocían y entendían que Adonai era su Dios y de que ellos tenían que seguir los mandamientos y preceptos, porque Yeshua mismo, Jesús, al caminar esta tierra, les dijo a ellos, vayan y hagan discípulos, y hagan todo lo que yo les he mandado. Y todo lo que está escrito de mí. Así es. Así es precisamente Yeshua. Yeshua, y esto es interesante porque cuando entramos en estas polémicas tan interesantes que estamos tratando, cuando yo comparto con algunos hermanos respecto a este tema, usualmente les digo cosas tan básicas como esta. Si el nombre, el nombre y el idioma, hablando del aspecto cultural, el idioma que se hablaba era el hebreo, cuando se le da el nombre al hijo, cuando el nombre que se le da en hebreo es Yeshua, y hay polémicas al respecto, que Yeshua, que Yeshua, no vamos a entrar en ese punto. Lo importante aquí es tener presente, mis amados hermanos, que su nombre es originalmente Yeshua, y como su nombre originalmente es Yeshua, entonces su nombre no es Jesús. Con esto no estoy pretendiendo ni mucho menos descalificar, ni mucho menos juzgar nuestra tradición que por muchos años vivimos. Estamos hablando del emet. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. Pero para conocer esa verdad, mis amados hermanos, necesitamos tener un corazón preparado y dispuesto para conocer la verdad, porque no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Por lo tanto, todo cuanto está escrito de mí, dijo Yeshua, todo cuanto Moshe escribió de mí en la Torá, esto es, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, en el contexto romano, o en el contexto griego mejor, porque sus verdaderos nombres son entonces, Berechit, Shemot, Bajigrad, Bad Midbar y Debarín. Y esto es hermoso aprenderlo hermanos, porque entonces encontramos la esencia de lo que es nuestro tema, la raíz. Vamos a un corte y volvemos para hablar acerca de esto. Donay nos está mandando un mensaje poderoso, que está en el libro de Hechos, capítulo 25, verso 8. Mientras Pablo decía en defensa propia, o sea, Pablo defendiendo su identidad de Torá, no he cometido ningún delito ni contra la ley de los judíos, contra la Torá, ni contra el templo, ni contra César. Eran tres delitos que eran tremendamente castigados para el tiempo de Pablo. Pablo está diciendo, yo no estoy cometiendo ninguna arbitrariedad ni contra la Torá. O sea, no estoy rompiendo las leyes. Sí, es defendiendo su identidad Toráica en toda su esplendor, ni contra la Torá, ni contra el templo, ni contra Roma. Estoy haciendo mi identidad como un ciudadano del pueblo de Adolay. Entonces, si nosotros tomamos estas citas bíblicas y las empezamos a enlazar, vámonos ahora a ver la defensa de Pedro en Torá, en la raíz. O es que Pedro dio un discurso cristiano, no había cristianismo en ese tiempo. O es que Pedro dio un discurso católico, no había catolicismo en ese tiempo. Había un pueblo defendiendo los principios de Torá. Y aquí en este punto donde la pastora Pili, en Hechos 3.13, la cita que está usando, cuando tenemos que dar contexto en el sentido de que aquí Pedro le va a dar unas palabras bien fuertes al pueblo en defensa de Yeshua. Y lo que él quiere que ellos entiendan es, oigan, aquí nada ha cambiado. Lo más hermoso que ha sucedido es la revelación de Yeshua a Hamashia. A Adonai mismo, encarnado, ha venido. Y en Hechos 3.13, Pedro regaña al pueblo y les dice, oigan, escuchen estas palabras. Y devuelve la historia, lo que quiero enfatizar en Hechos 3.13. Pedro devuelve la historia a la raíz. Tómese un segundo para entender lo que acaba de decir. Leámoslo porque no lo hemos leído. Libro de los Hechos 3.13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su hijo, Yeshua, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Entonces, viene y trae la identidad de Yeshua, no está la identidad de Yeshua desconectada al pueblo de Israel. Eso es lo que más les quiero hacer énfasis. La identidad de Yeshua, Pedro la clarifica en la raíz de Abraham, de Isaac y de Jacob. La promesa. Entonces, yo quiero que a través de la gráfica que vamos a colocar en este momento, hay una gráfica puesta ahí, veamos el olivo. Este tipo de romanos, capítulo 11, que vamos a volver ahí, habla de un olivo, ¿verdad? Y comienza diciendo, si quieren búsquelo allí, está en el 17, o en el, sí, en el 17, o en el 13, perdón. Dice, porque a vosotros hablo gentiles por cuanto yo soy apóstol a los gentiles y honro el ministerio. Por si de alguna manera puedo provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ustedes. Ahora, mire qué dice. Porque si exclusión es la reconciliación del mundo, ¿Qué será la admisión sino vida entre los muertos? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo en Romanos 11 que tanto llama la atención? Si ustedes ven la gráfica en este momento, van a ver a Yara, la raíz. ¿De dónde viene la raíz de Yeshua? Pedro dice, momentico, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, hay que ir a la raíz para entenderlo. Adán, que aprendió y tuvo un encuentro en el huerto del Edén, en el gran Edén con Adonai, la creación. Viene Seth, que aprende a caminar en Adonai, a nombrar el nombre de Adonai. Él es el primero que invoca. Viene Noa, que camina el año perfecto eterno de Adonai, el libro de Noa. Nos lo retiraron de las escrituras históricas. Viene Noa, que aprende a obedecerle a Adonai por justicia. Nadie se convirtió en el tiempo de Noa, pero la palabra lo dice, que fue el predicador de la justicia. Viene Sem, que es el hijo de Noa, de donde viene lo que es la raíz semítica. Luego viene Abraham, ¿verdad? Y vemos que Abraham viene de Ur de los Caldeos y se levanta el llamado de Abraham, que no es judío, que no es de las tribus. Que no es israelita. Exacto, pero que es un pueblo. Y viene luego de Abraham y Isaac, la semilla. Que tampoco es israelita. Y viene Jacob, de donde salen las doce tribus de Israel. Que sí es israelita. Que sí es israelita. No es israelita, sino que a partir de él, sus generaciones serán Israel. Claro, porque ahí se conforma el pueblo. Interesante, muy interesante, porque Abraham, Isaac y Jacob no son israelitas. No son judíos. Las generaciones, los hijos de Jacob, que no es israelita, viene a ser Israel. El pueblo. Muy importante. El pueblo. Tres generaciones. De la palabra donde estamos comenzando en Romanos 11, dice, ¿ha desechado Adonai al pueblo? Entonces tienes que ir a la raíz. Y vemos entonces en esta gráfica que está a través de esas doce tribus Moisés, que viene de la tribu de Leví. Después de esa generación, viene la generación de los profetas. Los profetas, ¿verdad? Lo que es Samuel, Natán, Joel, Isaías, Jeremías. Esos son los profetas, que también tenemos que hablar quiénes eran los profetas del exilio y quiénes eran los profetas de Judá. Pero bueno, por ahí no nos estamos metiendo. Luego viene la generación de los reyes y llegamos a la generación de Yeshúa. Ahora, ustedes ven en la gráfica que Yeshúa está desconectado de esa rama. Pedro está hablando de un Yeshúa conectado a esa raíz. Claro, nacido en un pueblo israelita. Entonces, a lo que el pastor Roberto estaba diciendo hace unos minutos atrás, que creo que es muy importante, es que en el cristianismo y en el catolicismo, aunque nosotros que venimos del cristianismo sabemos que a una persona cristiana le ofende mucho, que lo comparen a un católico, porque dicen, no, nosotros no tenemos nada que ver con los católicos. Pero una vez más, regreso a la historia de Martín Lutero y de las 99 tesis, porque de ahí es donde comienza la parte protestante, donde no hacemos mucho de las cosas que los católicos hacen, hacemos unas cosas nuevas, pero en sí el contexto cultural viene del catolicismo. Y con esto dicho, en el catolicismo nos pintaron a un Jesús, a un Jesús de ojos azules, piel blanca, pelo largo, túnica roja romana, y le colocaron el nombre de Jesús. Y por supuesto, en estos últimos años ha habido un gran contexto y muchas personas creo que se pueden identificar con esto, donde dicen, literalmente, Jesús no se ve nada de esta manera, sino que estos son, y se ve casi como una persona, por supuesto, de la parte árabe de esta área, por supuesto, porque es que así eran las personas que se veían desde este tipo de la parte cultural, que es lo que estamos diciendo. Pero el punto central de esta historia, amigo o amiga, que estás viendo esta enseñanza, es Yeshua, su nombre verdadero, hasta el nombre no lo cambiaron, su nombre verdadero, Yeshua, que significa salvación, era un hombre judío, era un hombre hebreo, era un hombre que caminó en esta tierra practicando la parte hebraica, la parte judaica. Él nunca vino a traer un nuevo mensaje. Él nunca vino a traer un nuevo contexto donde decía, yo quiero que ustedes paren de hacer todo lo que están haciendo y vamos a comenzar toda una nueva religión. ¿Y sabes qué, Pedro? Sobre ti voy a comenzar esa nueva religión y esa nueva religión se va a llamar el cristianismo. No, 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 amigo, mira, esto, si no, no lo quieres creer a nosotros, búscalo por tú mismo, pero este contexto de la raíz tenemos que parar aquí y tomar un, te llamamos al despertar a tu llamado de atención. Dios, Pablo en Romanos capítulo 11 le dice, Dios no ha desechado su promesa. Dios no ha desechado su pueblo. Esto es como decir de que Dios no es perfecto, de que Dios no es soberano y de que de Génesis a Deuteronomio, lo que él hizo fue erróneo porque es lo que el cristianismo dice. El cristianismo dice, no, nosotros somos el nuevo Israel. ¿Cuántas frases? Hace esta auditoría. ¿Cuántas veces has escuchado? Nosotros la iglesia somos el nuevo Israel. Cuando Dios venga, Él vendrá por la iglesia. Todas estas frases, desafortunadamente, y no apagues el canal, no apagues el video, son frases antisemitas. ¡Wow! ¿Cuántas veces no se nos ha dicho esto? A lo mejor nosotros decimos, no, nosotros amamos la tierra de Israel y decimos eso, pero al decir cosas como estas, y es lo que Pablo les está tratando de decir, es, no, 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 Dios no ha desechado su pueblo. Todavía el pueblo de Israel, la promesa de Abraham, que multiplicará este pueblo como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y a Isaac le sigue la promesa, y a Jacob le cambia el nombre y produce las doce tribus de Israel, esa promesa todavía está vigente hasta el día de hoy, cuando tú estés viendo este video. Esa promesa sigue en pie, y Pablo le quiere recordar a todo el mundo de que porque ahora Yeshua ha venido a la tierra, ha venido a este mundo a predicar el mensaje del Padre, esa promesa sigue vigente. Y es importante de que tú entiendas de que tú eres parte de esa promesa. Mira que Camilo predicó el fin de semana, y nos dio una enseñanza maravillosa a propósito, y nos predicó justamente en el Parachá de la semana, para este tiempo que estamos tratando, estábamos en el Parachá Ba'ed Hanan, y predicaste en el capítulo 4, y en el verso 2, y ese es un texto que tiene que ver justo con lo que estamos tratando hoy. No añadiréis a la palabra que yo os ordeno, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Adonai, vuestro Elohim, que yo os ordeno. Es decir, que cuando estamos hablando de toda esta trayectoria de la raíz, nos damos cuenta que hasta Yeshúa y el mismo apóstol Saúl, nos damos cuenta que ellos cumplían precisamente con este texto del capítulo 4, verso 2, o del capítulo 4 en general, en el Parachá Ba'ed Hanan del libro de Debarín. ¿Qué es? Que lo que está escrito, escrito está. Fueron las palabras de Yeshúa en el desierto, frente a esa situación, cuando el enemigo se enfrenta, o lo provoca, y él contesta con la Torá diciendo, escrito está. ¿Escrito está en dónde? ¿En Efesios? ¿En Marcos? ¿En Lucas? ¿En Juan? No, porque hasta este entonces, estos escritos no existían. Así es. Por lo tanto, las palabras de Yeshúa para este momento, ¿cuáles eran? La raíz. Claro, y ahí es donde estamos, tenemos que entrar y profundizar lo que estamos hablando. ¿Qué nos han presentado? Todos digan, una raíz vacía, una planta sin ningún tipo de sustento espiritual. Falta de identidad. Exacto. Nos presentan a Jesús, como un Jesús desconectado completamente, los estatutos, los mandamientos, las ordenanzas. De su cultura. Claro. ¿Qué dice Romanos capítulo 11, verso 17? Pues si alguno de las ramas, perdón, 16, si las primicias son santas, ¿sí? Dice o no dice. También lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces, mira lo que viene la polémica espiritual. En la gráfica tú estás viendo entonces que nos presentan en la religión tradicional, en lo que es la reforma a un Jesús sin base. Sí. ¿Dónde está Adán? ¿Dónde está Enos? ¿Dónde está Enok? ¿Dónde está? No, ¿Dónde están los mandamientos? Pero avanzando todo esto, ¿dónde está la Torah? ¿Dónde está la base doctrinal? No hay base doctrinal. Tenemos a un Jesús que nos lo desconectaron completamente de la raíz. ¿Qué es lo que nosotros estamos teniendo que volver a hacer todos nosotros? Para entender este tema, necesitamos entenderlo. ¿Es Yeshua el Mesías del mundo? Pregúntate eso. ¿Es Yeshua el Mesías del mundo? ¿O es Yeshua el Mesías de Israel? Esa pregunta va a ser la base doctrinal de tu vida. Y perdóname solo un pequeño paréntesis a esa pregunta tan interesante para apoyar un poco la parte de la respuesta, para entrar al punto de la identidad. Porque en el libro de Mateo, en el capítulo 5 y en el verso 17, nos dice, aquí habla Yeshua. Dice, No penséis que he venido para abrogar la Torah o los profetas, la Haftará. No he venido a abrogarla, sino para cumplirla. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torah hasta que todo se haya cumplido. Y aquí viene la esencia, conectando todo lo que estamos hablando nosotros. Vamos al verso 17, porque en el verso 17 está nuestra identidad. O fue la teoría de reemplazo, o sea, o el cristianismo con su base doctrinal de la reforma y de Martín Lutero y todo esto, reemplazó a Israel o Israel es la base doctrinal de nuestra vida. Y ahí es donde nos vamos a enfocar. Verso 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre está diciendo, ok, identifícate quién eres tú y quiénes son, quién es la raíz original. Identifícate y aquí está el problema grave que tenemos hoy en día. Y siendo olivo silvestre esto ha sido injertado y la palabra en lugar de ellas que fue una traducción griega muy mal hecha, por cierto, porque si te vas y lo buscas en el original hebreo, la palabra no dice en lugar, sino entre. Eso se llama haber sido injertado injertado en el olivo original. Déjame decirte algo. Cuando tú ves la enseñanza, Pablo se identificó con la raíz del olivo, lo vimos, ¿verdad? Volvemos a Filipenses 3.5, él dijo circuncidado al octavo día, al liraje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley de los fariseos, en cuanto al celo perseguidor de la congregación, en cuanto a la justicia de la Torah hallado irreprensible. O sea, la identidad de Pablo estaba clara. Y la pregunta grande de este momento en la parte cultural era, ¿cómo van a ser todos estos pueblos parte de la promesa? ¿Cómo es de que esas personas, sea que vivas en la ciudad donde tú vives, y digamos que en la ciudad donde tú vives se ha practicado esta fe hebraica, se ha entendido de que este pueblo en el cual tú vives en este momento es el pueblo escogido por Dios? Pero la verdad va a salir porque la verdad es absoluta, la verdad es algo extraordinario, la verdad es lo que cada hombre quiere, la verdad es algo que adentro de cada uno de nosotros, la carne de cada uno de nosotros quiere, es la verdad absoluta de qué es lo que Dios ha hecho en esto tan glorioso. El hombre está detrás de esa respuesta. Y entonces Pablo aquí a los pueblos les está diciendo, ok, ya los apóstoles, todos nosotros les hemos hablado de la verdad, les hemos contado la verdad acerca de Abraham, Isaac y Jacob, de la promesa del pueblo de Israel, yo soy israelita, pero ahora lo que yo quiero que ustedes entiendan es de que ustedes han entendido la revelación de Yeshua HaMashiach, quiero que sean parte de tal, pero lo que quiero que sepan, y lo decía la pastora muy bien, las traducciones de la reina Valera nos agregaron unas palabras, a lo mejor no podemos decir, lo podemos estudiar después, no sabemos si lo hicieron con un contexto malo o no, la cosa es que el cambiar una palabra entre, y como lo dice aquí, ¿cómo es que lo dice? Dice, injertado en lugar, en lugar es, lo que estaba antes ya no sirve, y entre es, todavía lo que está, todavía funciona, pero ustedes también son parte de, y eso es una gran diferencia, porque entonces para la persona que por años ha dicho, yo estoy en la iglesia cristiana, pero yo creo que hay algo más, pues es ese llamado de Dios a tu vida, donde te está diciendo, oye, regresa a la verdadera raíz de la palabra, tú que estás en casa, hombre o mujer, que lees las escrituras, y si te tomas el tiempo de estudiar la palabra, de escudriñar la palabra, se dice, pero es que no entiendo por qué no se hace lo que la Biblia dice, bueno, tú estás en busca de la raíz verdadera, y la raíz que te estamos hablando hoy es esta, y Pablo les está diciendo esto a los otros pueblos, ahora, muy importante esto, porque entonces ya la teoría de reemplazo queda a un lado, la podemos estudiar en una clase segunda, pero ya aquí la teoría de reemplazo queda absolutamente en cero, porque Pablo está diciendo es, la teoría de reemplazo no existe, ¿qué quiere decir la teoría de reemplazo? De que la iglesia ha, verso 17, esa es la única base de la teoría de reemplazo, verso 17, que en lugar de ellas, y no, Pablo en el escrito de sus cartas lo que quiere decir es, ahora ustedes van a formar parte del reino de Adonai, ahora ustedes también son invitados, de la misma forma lo regreso al punto muy esencial de la inmigración, cuando tú eres parte de otro pueblo, vienes a otra nación, nosotros muchos hispanos o personas que viven en Estados Unidos, si nos estás viendo de diferentes partes del mundo, para una persona latina o hispana que viene a Estados Unidos, es un choque bien grande, por supuesto, ahora, vienes a este mundo y le puedes a un americano de seis pies, pelo blanco, rubio, ojos azules, decirle, yo soy el nuevo americano, o yo te he reemplazado a ti, no, 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 para nada, lo que Pablo les está diciendo es, no, 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 porque es que ya estaba sucediendo esto en este momento en la parte cultural de Pablo, estos nuevos creyentes con el nuevo amor, como lo llaman en el cristianismo, estaban yendo por las calles diciendo, yo, yo soy el nuevo Israel, Dios, ellos por haber sido desobedientes, y Pablo también lo habla en Romanos capítulo 11, ellos por haber sido desobedientes, ya no son parte de la promesa, y Pablo les está diciendo, no, 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 solo porque ellos hayan desobedecido, hayan caído en todas estas cosas, yo lo que quiero que ustedes entiendan es que ustedes también son parte, pero vamos a respetarlos a ellos, porque gracias a la desobediencia que ellos tuvieron en la soberanía de Dios, ustedes ahora son parte del pueblo de Israel, y acuérdate que Yeshua dice unas palabras a lo que el pastor también está diciendo en Mateo, dice, yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, eso es lo único que Yeshua dijo, Yeshua no dijo que venía por los pentecostales, por los bautistas, por los luteranos, no, no, dijo, yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿cuáles son esas ovejas perdidas de la casa de Israel? Las ovejas que no han entendido el mensaje de que Adonai es el único Dios verdadero, del Shema de Deuteronomio capítulo 6 que lo repetimos nosotros, Oye Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno es, y esto era lo que Yeshua, Pablo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan quería que el pueblo de Dios entendiera. Y por eso la palabra dice precisamente, perdóname, sumando un poquito a todo, es que esto es tan interesante, escudriñar las escrituras, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ahí venimos, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre, hay que identificar los quiénes quién, has sido hecho, has sido injertado. Entre. No dice que tú eres raíz original, no, cuando nosotros no entendemos nuestra identidad nos creemos que la planta fue quitada y nos metieron a nosotros ahí, pero permíteme decirte, aquí dice injerción, yo no sé en qué momento la reforma se le olvidó la palabra injertado, entre ellas y te han hecho copartícipe. ¿De qué te han dicho partícipe? Mira el gráfico, de la raíz, de la raíz, de la raíz de Abraham, de Isaac, de Jacob, ese fue el planteamiento que hizo Pedro, ese fue el planteamiento cuando él le habló al pueblo de Israel, le dijo, le dijo, mira, nosotros, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, o sea, les dijo, ustedes que son partícipes de la raíz. Ahora, una pregunta que nos vamos a hacer es, ¿te identificas con una denominación? Hoy en día tú estás identificado, ¿defiendes la doctrina de esa denominación? ¿Con quién te identificas? Porque aquí está la base fundamental de la pregunta de mucha gente hoy en día que nos ubica y nos llaman y dicen, momentito, entonces, ¿la muerte de Yeshua se perdió? No, porque la forma de haber sido injertado. Pero explica muy bien cómo así que la muerte de Yeshua se perdió para poder aclarar puntos. Es una pregunta. La muerte y la resurrección de Yeshua nos da la oportunidad a nosotros de ser injertados. Entonces, cuando la gente dice, no, es que el judaísmo anula la muerte de Yeshua. Nunca. No, es que las raíces hebreas anulan la muerte de Yeshua. Jamás. la muerte y la resurrección de Yeshua es lo que nos da la oportunidad de ser injertados en el origen original. Amén. Sin la muerte de Yeshua, el injerto no sirve. No puede. ¿Por qué? Porque es como tomar una planta y se la estoy colocando en la gráfica y querer colocar una injerción sin raíz. O sea, si tú tomas una planta, partes dos ramas, injertas las dos ramas, pues si no tiene raíz, no va a haber nada en la vida espiritual. Ahora, ahí hay un punto importante en lo que estamos desarrollando. Perdón, discúlpame. Antes de que vayas al punto tuyo, miren la gráfica para que lo vean desde ese punto. Hay un injerto, hay dos ramas. Injerta esto en una planta, mira la próxima gráfica para que la veas. ¿Puede ese injerto sobrevivir sin una raíz? No, porque la raíz, si ese injerto no está conectado al oligo, no está conectado a Torah, no está conectado a los mandamientos, estatutos y decretos, pues el injerto va a morir. Entonces, la próxima gráfica que tenemos ahí nos muestra que para que haya verdaderamente un pueblo de Adonai, porque Adonai va a venir por un pueblo lo dice en su Torah en todo el Apocalipsis, cuando se Adonai va a venir por un pueblo, no va a venir por un pueblo desconectado de la raíz, va a venir por un pueblo conectado a la raíz del olivo del olivo original. Amén. Ahora sí, entonces, fíjate que es precisamente lo que quería compartir, pero parafraseando un poco la historia. Es muy claro el texto desde lo que estamos tratando en el contexto bíblico, ¿verdad? Yo quiero hacer un pequeño paréntesis respecto a este modelo que estamos viendo de la injerción y el olivo conectado directamente a la Torah desde el punto de vista de la identidad. A la pregunta que tú hacías hace un momento precisamente, ¿cuál es tu identidad hoy? ¿Es una identidad denominacional? ¿Es una identidad doctrinal de hombres? ¿Concilio de Nicea o cualquier otro tipo similar? Es importante que esta pregunta vaya a tu corazón y la clarifiques con el eterno, no con la doctrina de hombre ni con el concepto antisemita del cual lastimosamente por años hemos venido llenos de este contexto. ¿Qué es la identidad? ¿Qué es lo que nos identifica? Vi que en las gráficas que la pastora está utilizando como ayuda hay una impresión dactilar, lo que conocemos comúnmente como una huella y el eterno me permitió en algún tiempo de mi vida laboral estudiar precisamente el texto o el hacer el análisis de lo que son son las impresiones dactilares, las huellas, técnicamente se conoce como dactiloscopia. El ser humano, todo hombre, todo ser humano tiene impresiones dactilares, huellas, tanto en las yemas de los dedos como en la planta de los pies. y cuando hablamos de estos aspectos de las yemas de los dedos en la planta de los pies o en las manos, bueno, hay otro tipo de huellas corporales pero no voy a entrar a ese punto. Lo que quiero significar es que la identidad de una persona desde el punto de vista dactilar, desde el punto de vista dactiloscópico tiene tres características, por favor, obsérvenlas y veamos cómo estas características aplican al tema que estamos tratando hoy en el contexto de identidad en raíces hebreas. Número uno, una huella para que establezca identidad de una persona, su primera característica es que debe ser peregne. Preste mucha atención al comparativo que quiero hacer. ¿Qué es peregne? ¿Qué significa la palabra peregne? Es decir, a partir del sexto mes de vida intrauterina, esa vida, ese ser, ya tiene una identidad dactilar, no tiene un nombre civil, pero ya tiene una identidad dactilar que ha sido provista a través del proceso de fecundación del varón, de la mujer, de la fecundación y ahora este ser es que tiene vida, ahora tiene una identidad dactilar que va a ser peregne antes de su nacimiento y aún después de su muerte, durante cierto lapso después de su muerte permanecerá el mismo tipo de dibujo dactilar, eso se llama identidad y se los digo por experiencia, tuve la oportunidad de practicar diligencias técnicas de identificación de personas de dos o tres meses incluso después de estar sepultados y lograr obtener la identidad de esas personas, número uno. Número dos, la segunda característica de identidad es que una huella es inmutable, présteme por favor mucha atención a esta palabra, es inmutable y aquí en inmutable está Yeshua y aquí en inmutable está Pablo y aquí en inmutable están los discípulos y aquí en inmutable está el pueblo de Israel, es decir, ellos tenían un fundamento que era la palabra, su raíz, la Torah y por lo tanto no pueden cambiarlo, acabamos de leer en Debarín capítulo cuatro, verso dos, ni agregar, ni suprimir, ni alterar, ni cambiar, ni componer de una manera distinta, escrito está, es decir, que una huella es inmutable porque nunca puede cambiar, observen, una persona por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo de cocina, una mujer está haciendo una actividad, digo una mujer, un chef, digamos, está haciendo un trabajo de cocina y al cortar carne o cortar algún elemento en cocina se corta el dedo, la yema del dedo, entonces el dibujo se perdió, pues el dibujo probablemente cambie porque seguramente puede quedar una cicatriz, pero el dibujo conserva su identidad y es evidentemente técnico el establecer la identidad de la persona pese a que haya sufrido un tipo de accidente como ese. Esto es interesante y finalmente viene la palabra diversiforme, una huella es diversiforme, es decir, que existen miles de millones de millones de impresiones dactilares en el mundo pero ninguna es idéntica a la otra. Atención, por favor, dije idéntica, ¿por qué? Porque hay dibujos dactilares que son muy parecidos, muy parecidos, voy a colocar un ejemplo, un vehículo Toyota Camry, no sé cómo se le llama a una persona, ha salido muy frecuente ahora en estos tiempos de que, cómo se llama una persona que se ve muy similar a otra. Como gemelos, ¿verdad? No, 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 hay una palabra exacta, se llama tu... Tu alma gemela o algo así. No, hay una palabra exacta donde hay personas que literalmente digamos en un aeropuerto se han conocido y se ven frente a frente, no son de la misma familia, pero se ven exactamente iguales. Muy bien. Esto es para representar ¿cuál es nuestra identidad con Yeshua? ¿Cuál es nuestra identidad con la Torah? A la pregunta que la pastora está haciendo, ¿es tu identidad una identidad denominacional? ¿Es tu identidad una identidad doctrinal? ¿Es tu identidad una identidad cultural, religiosa? ¿Es tu identidad una identidad teológica? ¿Es tu identidad una identidad hermenéutica, exegética? ¿O es tu identidad una identidad escritural conforme a lo que he escrito? Está. Así es. He dicho. Y no con las ideas de hombres, ¿no? Claro. Ese es el punto central. Ahí es donde más nos tenemos que presentar este tema y vamos a concluir profundamente con algo. Nuestra identidad es Torah. Amén. Esa es la raíz de ese árbol del olivo. Diga conmigo, nuestra identidad es la Torah. Nuestra identidad es Torah. Esa Torah tiene un contexto histórico. Esa Torah tiene un contexto lingüístico. Esa Torah tiene un contexto arqueológico confirmado, probado. Esa Torah tiene un contexto geográfico y esa Torah tiene un contexto astronómico y esa Torah tiene un contexto cultural. Si tú verdaderamente quieres entrar a esa raíz, no... Mira, déjame llegar a algo que está pasando en las redes sociales hoy en día y en la gente. El Internet provee varias explicaciones para las raíces hebraicas o para las raíces judías. Un sitio define como el movimiento cristiano moderno, el otro se describe como un amplio término que enfatiza necesidades de estudiar las escrituras desde una perspectiva hebrea y otro lo ve como regresar al judaísmo. De ninguna manera nosotros estamos pidiendo ninguno de los tres conceptos. Nosotros queremos que tú regreses a Torah porque regresar a la Torah a la palabra de Adonai desde Berechit sin salirnos de este libro. No necesitamos ni ir a otros tipos de ciencias de estudios sino a este libro desde Berechit Apocalipsis y empezamos a ver la raíz a estudiar la raíz desde un contexto histórico que fue lo que dijo Pablo y por qué se refirió al pueblo veámonos cuál es el pueblo y nos vamos a Berechit para ver cuál es el pueblo desde un contexto lingüístico porque es que amado la Torah no fue escrita en español ni en inglés ni en latín y no regresará a América exacto no podemos tomar la Torah desde nuestra perspectiva lingüística sino desde donde fue escrita tomar y volver a la raíz desde un punto arqueológico donde sucedieron los hechos en la parte geográfica la Torah tiene toda la historia geográfica para mostrarnos que nosotros no podemos decir cristianismo porque Martín Lutero un alemán tomó la tesis y la colocó e irnos a Alemania a estudiar Torah desde una parte geográfica que no existe y todas las cosas que dijo en contra del pueblo claro y luego terminar una parte cultural como es la cultura del medio oriente de la Torah porque vivían porque hablaban porque se comportaban de la manera bíblica claro y muy interesante porque a eso que estás mencionando Camilito fíjate que cuando nosotros leemos algunos de los textos bíblicos no voy a entrar ahora por supuesto allí pero si es muy importante recordar que cuando leemos algunos textos bíblicos están escritos de manera cultural del tiempo que es lo que conocemos como un hebraísmo y pareciera ser que cuando nosotros lo leemos y lo traemos y lo aplicamos a nuestra época en el siglo XXI pues le damos un sentido totalmente diferente vamos a decirlo es como hoy en nuestros tiempos hablar de un refrán un refrán de la época nuestra en el tiempo de Yeshua existían los los hebraísmos igual y muchos de ellos fueron utilizados por él mismo de verdad de tal manera que el pueblo lograba entenderlo acuérdense que sus mismos discípulos le decían pero Yeshua como tú hablas con metáforas con hebraísmos y él decía es una manera muy práctica simplemente porque quiero que todos entiendan lo que les quiero transmitir es maravilloso así es finalmente terminemos el tema del día de hoy en el episodio número uno del módulo cero ¿quiénes son ustedes? nos preguntarás tú ¿son ustedes raíces hebreas? ¿son judaísmo? ¿qué son ustedes? te lo voy a contestar somos una comunidad de guerreros espirituales creyentes en Yeshua Hamashia en el machia en Jesús en el que murió en la cruz del calvario en el mesías de Israel de Israel y estamos en el camino del regreso a la raíz a la verdad al convenio a la verdad al convenio de la fe y por eso estudiamos la palabra según sus raíces y su trasfondo histórico eso somos nosotros no defendemos una doctrina defendemos el convenio que Adonai tiene con nosotros desde Bereshit hasta Apocalipsis creemos que Yeshua es una hija con Elohim ese somos nosotros en Estudio Bíblico Maná y te invitamos ahora mismo a desarrollar tu taller cada Estudio Bíblico Maná cada módulo tiene una una certificación te invitamos a que te animes estudies te prepares no nos creas nada dice nuestro maestro Hitora escudriñalo encuentra elemento de la verdad e invita a otros a venir a esa verdad que tanto del mundo necesita hoy un chalón para tu vida por aleja final tienes un cierre o algo que quieras agregar yo quiero dejar un mensaje sencillo a lo que la pastora acaba de decir está muy claro saben ayer estuve revisando un video me gustan los videos de bueno en este caso somos colombianos me encanta ver videos de colombia de los pueblos de las regiones de la cultura de muchas cosas que tal vez alguna vez conocimos y muchas que no conocimos y vi un video de unos personas en la ciudad de Piales esto es frontera con el hermano país del Ecuador tuve la oportunidad de estar justamente allí en ese sitio caminar por ese mismo lugar donde está el video y me di cuenta de algo caminé allí estuve allí pero en el momento en que lo hice hace ya muchos años no tuve la ocasión mejor o la intención de conocer más de la cultura que había en ese momento en el lugar que estaba visitando yo lo vi desde el punto de vista fotográfico de viaje turístico fui y tomé unas fotografías que conservo además con mucho cariño pero las personas que hicieron el mismo video la misma visita entraron a hablar con las personas conocieron su cultura su comida su manera de hablar su manera de vivir como vivir y dije wow como se me pudo escapar esto esto simplemente para significar así es nuestra palabra hermanos no te quedes con leer un texto y creer que ya eso fue suficiente hay que escudriñar hay que buscar hay que ir más allá al contexto de la palabra y cuando nosotros conocemos esa verdadera palabra entonces vemos lo apasionante que es estudiar la palabra y estar en el módulo aquí en estos módulos de estudio bíblico devocional te esperamos un abrazo un chalo para tu vida que tengas un día maravilloso en el desarrollo de tu taller amén chalo 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 somos una comunidad de creyentes en Yeshua Hamashia obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno Elohim amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo estamos enfocados en el trabajo de la familia y exaltar y exaltar y exaltar y exaltar de la familia